Tras el proceso de elección de consejeros nacionales de Morena este sábado, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien de manera preliminar obtuvo el segundo lugar en los resultados del Distrito 06, aunque no se ha dado a conocer nada de manera oficial, dijo no estar conforme con que otros partidos políticos se hayan involucrado. No estamos conformes con que otros partidos se hayan involucrado, pero a pesar de ello les volvimos a ganar, porque en elecciones pequeñas puede suceder, pero en elecciones grandes ni lo van, ni lo sueñen, nunca van a ganar. Ante los señalamientos de presuntas inconsistencias y acarreo de personas, el alcalde dijo que la jornada se dio sin pleitos ni contratiempos. No hubo problemas, no hubo pleitos, no hubo nada, y se dio como se tenía que dar, indiscutiblemente que hay muchos grupos fuertes en Sinaloa, y en Mazatlán no es la excepción, pero afortunadamente todo bien. Además, mencionó no tener interés en aspirar a una senaduría, pero llegado el tiempo, definirá si se retira o sigue en la política. Me parece excelente los resultados, aquí en Sinaloa no hubo ningún problema, escuchar a la gente dolida, a la gente que pierde, pues cada quien debe trabajar para los suyos, para tener quien vote por ellos. Este es resultado de trabajo de diario, no nomás de unos días. Pues llegados los tiempos, definiré, no sé si retirarme, no sé si seguir en la política, si la gente me sigue queriendo, yo seguiré con ellos. Benítez Torres aseveró que no le interesa participar en el Consejo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional y recordó que él fue el primer y único dirigente de ese partido en Sinaloa, elegido de manera democrática y no por designación.